Una chica de 17 años que estaba aprendiendo a manejar, mirá Guille, y mató a un nene de dos años. Una convulsión tremenda en el lugar, también responsabilizan a la madre de esta chica que fue detenida. Pero estamos en comunicación con nuestro colega en el lugar Germán, Gergen Reter. Señor, seguiste el caso desde el inicio, Germán. Así es. Están todos conmovidos ahí. Esto ocurrió ayer a las 20 horas. Una chica de 17 años y su novio iban en un auto. Él estaba enseñando a manejar. El auto pertenece a la mamá de la chica. Salieron aproximadamente a las 6 de la tarde, dieron algunas vueltas por un barrio de Cañuelas que se llama La Garita o Estación de Vene. Sí. Salieron a las 6 aproximadamente, dieron algunas vueltas, pararon a tomar mate y luego retomaron la marcha. Cuando se acercaban a un lugar donde vivía el nene, en la calle Urquiza y Paliaga, de ese barrio, el novio en su declaración cuenta que la chica bajó la velocidad porque los observó a los nenes en la calle. Sí. Y que al girar, de pronto, el nene se cruzó la calle y que ella no alcanzó a cenar. Detrás del nene iba una hermanita de 13 años. La chica los sentizó a los dos. Claro. El nene quedó debajo del auto, debajo de la rueda delantera. Así que el novio, mientras la chica permanecía en shock al volante, el novio bajó del auto e intentó vanamente levantar el auto para sacar el cuerpo. A todo esto salió de la casa la mamá del nenito. Esto ocurrió frente a la casa donde él vivía. La mamá también, al ver la escena, se desmayó. El novio de la conductora, por un lado intentaba reanimar a la mamá y por otro lado corría hacia el auto tratando de levantarlo. A todo esto se fueron sumando otros vecinos. Y el papá de la chica, entre todos, pudieron levantar el auto y sacar el cuartito, que ya estaba sin vida. De todas maneras, un hermano lo cargó en brazos y lo llevó rápidamente al hospital de Cañuelas, donde ingresó a las 20 horas, ya fallecido. Ahora entendemos que interviene la UFI 3 de responsabilidad penal juvenil. Exactamente. Si bien en Cañuelas hay dos fiscalías, por tratarse de una menor, la conductora es una menor, interviene la Fiscalía 3 de La Plata. De todas maneras, la Fiscalía de Cañuelas hizo algunas medidas preliminares, como por ejemplo ordenar el secuestro del auto, ordenar una extracción de sangre a la chica, y tomar algunas declaraciones a vecinos. Sí. También tenemos entendido que se la ha, no sé si se la demoró a la madre, pero sí se la ha convocado, se la ha citado. ¿Se le adjudica también responsabilidad por ser la dueña del auto? Lo que hay hasta ahora es una notificación a la chica, notificándola que está imputada al delito de homicidio culposo. Pero bueno, como te decía, por ser menor no va a declarar en Cañuelas, sino que va a declarar en las próximas horas directamente en la plata. No, claro, porque le abarca justamente el fuero penal juvenil, ¿no? Que es un régimen diferente, un régimen especial por la franja de edad. Y bueno, y luego de esto, después de que se conoció el caso y varios familiares se enteraron, hubo también escenas de bastante dramatismo en el hospital. Imagínate que las dos familias se conocen, viven a una casa de distancia en el mismo barrio. Sí, son vecinos. Son vecinos. Así que en el hospital hubo escenas también bastante complicadas, tuvo que intervenir la policía y los médicos para evitar enfrentamientos entre integrantes de las dos familias. Claro, tremendo.